¡Bien chicos! Hoy haremos un desafío escalofriante. ¿Un desafío escalofriante? Sí, será un desafío de Halloween. ¡Ah, finalmente un desafío que me interesa! Bien, tengo curiosidad. Cada uno de nosotros tendrá que contar una historia de terror. Y la que sea más terrorífica ganará. ¡Oh, eso me gusta! Sí, a mí también. Pero, ¿dónde está Fimone? De nuevo tiene problemas con Spike. No podrá venir a jugar. Ah, bueno. Bien, empieza tú, nondasauro. Muy bien. Les contaré una historia que va a helarles la sangre. Había una vez un joven dinosaurio que vivía solo. Una noche, mientras dormía, escuchó ruidos muy extraños. Entonces decidió ir a revisarlos. Y en medio de la oscuridad... Perdón, pero no podía encender la luz. Es cierto. No entiendo por qué en cada película de terror, cuando algo ocurre, lo revisan a oscuras. Está bien, chicos, pero por favor déjenme continuar. Entonces, de golpe, el joven dinosaurio escuchó un grito terrible. Entonces se metió en su auto. Pero los dinosaurios no tenemos autos. Es cierto. Solo podemos tomar el autobús. Y este tiene que estar manejado por un dinosaurio también, que además tenga el permiso para hacerlo. Requiere el permiso para manejar transporte público. Podrían callarse, están arruinando la atmósfera. De acuerdo, lo siento. Entonces, el joven dinosaurio intentó poner el auto en marcha. Si el auto se pone en marcha, ¿la marcha se pone en auto? Oye. Oh, bien, lo siento. Como decía, el joven dinosaurio intentó poner el auto en marcha. Pero el auto simplemente no encendía. Ah, mira, otro gran cliché de las películas de horror. Cada vez que hace falta un auto para escapar de un sitio, el auto nunca quiere encender. Es aburrido. Siempre pasa lo mismo. Ah, me rindo. Inténtalo tú, Menos y Marcos, y también puedes hacerlo. Con gusto. Esta historia nos hará morir de miedo. Había una vez una familia de dinosaurios que vivía en una cabaña en el medio de la nada. Y de repente empezaron a aparecer bestias sedientas de sangre. Los dinosaurios intentaron escapar, pero no pudieron con las bestias. Eran más rápidas y fuertes. Así que se los comieron. Acabaron con ellos. Fue una masacre. Fue verdaderamente horrible y no tuvieron forma de escapar. Y les ocurrieron cosas horribles. Era realmente un infierno en la tierra. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Porque yo, quien la cuenta, sabe que estas bestias todavía caminan por la tierra buscando presas nuevas. ¡Presas que podrían ser ustedes! ¡Fin! ¡Sí! ¡Excelente, Velocimarca! Ahora quítate, es mi turno. ¿Qué les parece? ¿Asustados? ¿Ah? Sí, claro, muchísimo. Muy bien, escúchenme con atención. Había una vez una niña que estaba poseída. ¡Ay, de nuevo con las posesiones! ¡Qué aburrido! ¡Basta! ¡Cierto! ¡Eso ya no asusta a nadie! Las cosas de posesiones no dan miedo desde la era del exorcista. Gran película de horror dirigida por William Friedkin. Basado en la novela de William Peter Blatty. ¡Oh, la historia de la niña poseída era mi carta del triunfo! ¡Y fallaste miserablemente! ¡Con permiso! ¡Ejem! Entonces, había una vez un monstruo. El monstruo más terrorífico que haya existido jamás. Se llamaba el monstruo de slime. ¡Bastatore, el slime nada más te da miedo a ti, recuerda! Sí, pero es un monstruo gigante hecho de slime, ¿bien? Y entonces, ¡ay, que eso da miedo! En efecto, ni siquiera a mí eso me da miedo. ¡Bastatore, olvídalo! ¡Ya renuncia! Sí, pero... ¡Ah, chicos, por favor! ¿Quién no le tiene miedo a un monstruo hecho de slime? ¡Nadie le tiene miedo a un monstruo hecho de slime! ¡No tiene sentido! ¡Bien, ahora es mi turno! ¡Bien, veamos qué eres capaz de hacer! Entonces, ¡eh, jeem! Había una vez un dinosaurio llamado Velocimarco que de golpe tuvo que volverse un dinosaurio vegetariano. ¿Cómo? Lo amarraron a una silla y lo obligaron a comer verduras hasta no poder más. ¡No, no puedo escuchar esto! ¡Yo me largo de aquí! Luego llegó una abuelita dimetrodote llamada Nonasauro, que de repente se encontró con que tenía dos aletas sobre su espalda. ¡No una, sino dos! ¡Oh, no! ¡Ya es una molestia vivir con una sola sobre la espalda! ¡Y con el tiempo se volvieron tres! ¡Y luego cuatro! ¡Y cinco! ¡Oh, no, no, no! ¡Es terrible! A Patomauro, en cambio, de un día al otro se quedó sin cuello. ¿Sin cuello? Sin cuello. Y sobre todo sin bufandas para ponerse en el cuello porque, claro, ya no tenía un cuello. ¡No, no, no, no! ¡Qué horrible! Y Bastatora entendió finalmente que su amor Carla nunca lo amó a él. ¿Cómo? Porque Carla ya tenía novio. ¡No, por favor, te lo pido! ¡Con todos los dinosaurios del mundo! ¡Que no, por favor! ¡Con todos menos contigo! ¡No, basta! ¡Basta! ¡Basta! Bueno, creo que yo gané. El grupo de apoyo para los monstruos. ¡Hola a todos y bienvenidos al grupo de apoyo de Arex! ¡Buen día, Dr. Arex! ¡Buen día! ¡Buen día! Me presento con los recién llegados. Mi nombre es el Dr. Arex. Y cree este grupo para que pudiesen hablar entre ustedes. Hablar sobre sus miedos, sus confusiones, aquello que no les gusta, lo que los pone tristes, sus traumas y superarlo. Aquí no se juzga a nadie ni se hacen comentarios negativos. Se escucha a todos y se da mucho apoyo. ¿Todo claro? ¡De acuerdo! ¡Comencemos! Tú eres nuevo, ¿no es cierto? Ven, da un paso hacia adelante y preséntate. Ah, sí. Bueno, hola. Yo soy un cojín fantasma. ¿Mi primo con asma? Muy bien. ¿Y cuál es tu miedo o dependencia? No, no. No dije tu primo con asma. Dije que soy un cojín fantasma. Oh, bueno. Imagino que tu adicción es la misma que la de los demás monstruos. No puedes dejar de asustar a la gente, ¿no es cierto? Justo eso. Amo asustar a la gente. ¡No puedo parar! ¿Has probado otras alternativas? ¿Qué cosa? Otras alternativas. No te entiendo. ¿Pero cómo que no me entiendes? ¿No has probado otras alternativas? Sí, eso. ¿Y qué alternativa podría tener? Soy un cojín fantasma. Solo sirvo para asustar a la gente. Eso no es cierto. Un cojín fantasma puede hacer muchas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, eres un cojín. Así que en ausencia de algún otro, podría ser un objeto muy cómodo sobre el cual poder dormir. ¿Tú crees? Sí, claro. ¿Y si alguno mientras duerme se da cuenta de que yo estoy vivo? Ah, bueno. Te presentas y listo. Le dices, hola, soy un cojín fantasma. Soy cómodo. ¿Y luego puedo asustarlo? Eh, no. Ay, qué lástima. Pero tranquilo. Trabajaremos en esto, ¿bien? Lo superaremos. Ahora le toca a usted, señor zombie. Bienvenido. ¿Cómo le fue esta semana? Cuénteme. Bueno, me presento con los recién llegados. Yo soy el señor zombie y tengo una semana sin asustar a nadie. ¿Una semana? ¡Guau! ¡Es muchísimo! Chicos, el señor zombie merece un aplauso. Un gran aplauso para el señor zombie. ¡Todos! ¡Oh, por favor! ¿No todos a la vez? Bien, y cuéntanos, ¿cómo te aproximaste a la gente esta semana? ¿Apreximé? Sí, ¿cómo te aproximaste? ¿Qué significa aproximar? Eh, ¿cómo, cómo, cómo te comportaste? ¿Cómo te acercaste a ellos? ¡Ah! ¡Aproximar! ¡Eso, aproximar! ¡Oh, nada! Me quedé encerrado en casa. ¡Oh, no! ¡Pero así no funciona! Tienes que salir y resistir. ¿Y cómo puedo salir de casa sin asustar a nadie? Bueno, debes aprender a comportarte de forma amigable. Tengo un trozo de cerebro que me sale del cráneo. Bueno, ponte un gorro. Tengo un rostro horrible. ¿Eres hermoso por dentro? No, estoy repleto de gusanos. Bueno, era metafórico. Sí, suficiente ya. Bien, lo revisaremos. Vamos con el científico loco. ¿Cómo se encuentra hoy? Ni hablemos, hoy me siento loco. Sí, claro, es un científico loco. Hizo el ejercicio que le enseñé. ¿Qué ejercicio? Debía crear una poción por el bien de todos y no para lastimar a nadie. ¿Lo recuerda? Oh, claro, sí hice la poción. Creé una que puede crear estrellas. ¿Una poción que puede crear estrellas? ¡Guau, qué hermoso! ¡Es mágico! Sí, pero no sabía que las estrellas eran tan grandes. Y cuando creé una, mi laboratorio explotó. ¡Fue como si un meteorito me hubiese golpeado en la cara! Oh, bien, no fue tan mágico entonces. Pero bueno, ¿hizo algún otro experimento por el bien? Sí, hice una poción para hacer reír a las personas. ¡Oh, eso sí es hermoso! Uno se rió tanto que no pudo respirar más y terminó muriendo. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien, seguiremos trabajando! ¡Señora bruja! ¡Qué placer verla hoy! ¡Tiene un hermoso color! Sí, me parezco a Hulk. Bueno, un hermoso verde. No digas tonterías. Cuénteme un poco, ¿cómo le fue esta semana? Bueno, seguí buscando trabajo como una bruja buena, pero nadie quiso contratarme. ¡Oh, no! ¡Qué lástima! Es extraño porque usted se ve muy amable y buena, la verdad. Sí, pero el color de la piel me traiciona. El color de la piel no es tan importante. Lo que sí debería hacer es sonreír un poco más. ¡La sonrisa lo logra! Así que basta de fruncir el ceño y trata de ser un poco más alegre. ¿Así? Eh, sí. ¿Así me veo hermosa? Sí, sí, no te ves hermosa. Eso lo sabía. Tranquila, trabajaremos en tu sonrisa. ¡Señor esqueleto karateka! ¡Ay, déjame en paz! Hoy es un día muy malo para conversar. No quiero contar nada ni hablar sobre nada. De acuerdo. Como quieras, todos podemos tener un muy mal día. ¡Señor hombre oso! ¿Qué? ¡Yo soy un hombre murciélago! ¡Una pequeña broma, tranquilo! Además, puede ser lo que tú quieras. Entonces, si quieres ser un hombre oso, puedes serlo. Me gusta ser un hombre murciélago. De acuerdo, entonces puedes serlo, pero sin asustar a las personas. Eh, ¿y cómo se supone que haga eso? Soy un hombre murciélago, doy mucho miedo. Bueno, yo conozco a otro hombre murciélago y es muy bueno. ¿Conoces a otro hombre murciélago? ¿Y él no da miedo? A los buenos no, pero a los malos sí. Él es la justicia. ¿Y cómo se llama? Su nombre es Batman. ¿Yo puedo ser Batman? ¡Claro! No lo había pensado nunca. ¡Puedo ser Batman! ¡Puedo ser Batman! Ahora pasemos al señor Minotauro. ¿Cómo se encuentra? Hola, me presento a los nuevos. Mi nombre es el Minotauro. Y yo no asusto a nadie desde el tiempo de Teseo. ¿Desde el tiempo de... ¿De quién? De Teseo. Aquel que me derrotó en el laberinto. ¡Oh, entonces ha pasado muchísimo tiempo! ¡Excelente! ¡Grande, señor Minotauro! ¡Un aplauso para el señor Minotauro! ¡Oh, bueno, chicos, un poco de entusiasmo, por favor! Ahora pasemos a nuestro bufón. ¿Cómo te encuentras? ¿Desde hace cuánto no asustas a nadie? ¡Desde esta mañana! ¡Oh, bueno, es normal a veces volver a hacerlo! ¿Y estás arrepentido? ¡No! ¡Me encanta asustar a la gente! ¡Bien, pero quieres detenerte, ¿no? ¡No! ¡Bien, lo hablaremos luego! ¡Señor Bestia! ¿Ah? ¿Cómo le fue esta semana? ¡Cuénteme! Ah, bueno, esta semana busqué un trabajo. ¡Muy bien! ¿Qué trabajo buscaste? De actor, principalmente. Ah, busqué un papel en una película como La Bella y la Bestia o algo. Bueno, tú eres una bestia, así que sería perfecto para ti. Solo que nadie me quiere, todo el mundo me teme. Tranquilo, vas a lograrlo. No te preocupes, ten fe en ti. ¡Señor Fantasma! ¿Pero dónde está el fantasma? Se fue, dijo que se estaba aburriendo. ¿Pero cuándo se fue? Acabo de verlo justo hace nada. Bueno, ¿sabes? Es un fantasma. Puede desaparecer de la nada. Ah, bueno, entonces te toca a ti, Hombre Lobo. Ah, bueno, sí. Me presento a los recién llegados, soy el Hombre Lobo. Y solo que no me transformo cada noche de luna llena como los demás licántropos. Yo me transformo un día sí y un día no. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto no asustas a nadie? Bueno, desde hace un par de meses ya. Ahora me ven como a un dulce perrito que acariciar. Bueno, eso sí que es un gran progreso. ¡Felicidades, señor Hombre Lobo! Un gran aplauso para... No, mejor olvídelo. Señor marioneta, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Desde cuándo no asusta a nadie? Oh, yo asusto a la gente continuamente. Pero no lo hago a propósito. Yo solo quiero ser un niño, de verdad. ¿Tú cómo te presentas con la gente? Oh, bueno, les digo hola, un placer. Soy la marioneta poseída. No lo ves, ese es el problema. La forma en la que te presentas. La forma en la que hablas de ti es muy importante. Tú debes decir, hola, soy Pinocho. Oh, muy bien, diré. Hola, soy Pinocho, la marioneta poseída. No, di hola, soy Pinocho y listo. Pero soy una marioneta poseída. No, eres Pinocho. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Verás que así será mejor. Nadie le tiene miedo a Pinocho. Señora Muerte, ¿cómo se encuentra? Como debo estar, todo el mundo me tiene miedo siempre. Bueno, en efecto, tu caso es un poco más complicado. Porque tú eres mucho más real que los demás monstruos. Pero la gente debe entender que tú no eres un monstruo. Tú eres parte de la naturaleza. Piensa que si tú no existieses, tampoco existiría la vida. Y muchas cosas no valdrían lo mismo. ¿Tú crees? Claro, intenta cambiar un poco tu apariencia. Basta de la capa negra y de la máscara de esqueleto. Busca algo de color, algo de alegría. ¡Arex! ¡Ah, anda, anda! ¿Qué pasa, Bastatore? ¿Qué haces aquí con todo este montón de monstruos? ¡Creo un grupo de apoyo, Bastatore! Ayudo a estos monstruos a superar sus problemas y a ser un poco menos terroríficos. ¿Ayudas a los monstruos a que den menos miedo? ¡Sí, exacto! ¡Por favor, Arex, deja de perder el tiempo y ven conmigo! ¡Déjame, Bastatore, déjame! ¡Hay que prepararse para Halloween! ¡Señores monstruos, espérenme! ¡Yo volveré muy pronto! ¡Sí, claro, ya olvídenlo! ¡Sigan siendo monstruos, asustando a la gente y siendo lo que son! ¡De acuerdo, buen día y buen Halloween! ¡No, Bastatore, arruinaste todo!